Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train4One donde vamos a analizar cómo utilizar la plataforma Skrill, que es una billetera electrónica, billetera virtual internacional, que ya analizamos en el pasado, acá les dejo un video donde lo analizamos en el pasado bien de manera completa, un video que lo hicimos a principio del año pasado, 2019, y también tienen un montón de plataformas que fuimos analizando en videos anteriores, tienen 55 plataformas que fuimos analizando, así que se lo dejo acá como video sugerido. Así que si quieren ver más en detalle todo el tema de la plataforma Skrill, acá lo vemos, algunas cosas las vamos a repetir, otras no, así que ténganlo en cuenta. Para quien quiera crearse una cuenta, abajo les dejo el link con la plataforma para que se crean un usuario, y como en cualquier plataforma, lo que te van a pedir es un mail, una contraseña, y vas a tener que verificar la cuenta para poder utilizar algunas de las funcionalidades, que si no te aparecen es porque no tenés la cuenta verificada, para verificar la cuenta te van a pedir un DNI, te van a pedir un pasaporte, un certificado, algo que muestre tu dirección, para básicamente verificar de qué país sos y dónde estás viviendo. Así que, como en cualquier web, eso es para crearse la cuenta, abajo tienen el link, mail, contraseña, y después le van a pedir DNI, pasaporte. ¿Por qué les piden eso? Porque es una plataforma regulada por la FSA, una regulación inglesa, y lo que vamos a hacer en foco en este video es cómo comprar criptomonedas. Cómo comprar criptomonedas, que fue lo que no habíamos explicado en el video anterior. Si vamos, esto es la plataforma en sí, tienen acá todo el panel izquierdo, donde tienen el dashboard, donde les muestra un resumen de todas las transacciones que fueron haciendo. Acá tienen para depositar plata, vamos a ir viendo cómo retirar, cómo mandar plata a otra billetera. Y la parte de cripto, uno lo puede utilizar, Skrill, para comprar criptomonedas. Yo, en particular, la uso para mandar plata y retirar plata del broker de Toro, pero se puede usar con muchos otros brokers y con muchas otras criptomonedas, perdón, brokers de criptomonedas, exchange y demás. Pero también uno puede utilizar la plataforma Skrill para comprar directamente criptomonedas acá. ¿Están todas las criptomonedas? No, están las principales, como pueden ser el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, y algunas menos conocidas, Ethereum Classic, Dash, y acá termina la lista. Entonces, si la criptomoneda que vos querés comprar está acá, uno la puede operar. Si no está acá, obviamente vas a necesitar usar otro exchange. Y lo que muchos hacen es, quizás, comprar acá criptomonedas y retirar la plata en criptomonedas a otra wallet. Vos podés tener tu propia wallet, podés incluso mandar la plata anexo, mandar la plata a Uphold, mandar la plata a otras billeteras o wallets de criptomonedas que fuimos analizando en el pasado. Cada uno puede usar la wallet que más le guste o que más confíe y usar el exchange que más le guste y que más confíe. Acuérdense que las criptomonedas son activos de alto volatilidad, no están regulados, así que es un mercado específico y no es para cualquiera. Antes, cuando vos vas a clicar acá en criptomonedas, te salta este disclaimer donde te dice que es una alerta de riesgo, que te dicen que los activos son de alto riesgo, básicamente, que no están regulados en Gran Bretaña, que las criptomonedas no están, por así decirlo, monitoreadas por la Autoridad de Conducta Financiera de Estados Unidos, que se llama la de Gran Bretaña, que es la FSA. Así que, básicamente, como en cualquier exchange, cuando manejamos criptomonedas, sabemos que tenemos activos de alta volatilidad y alto riesgo también. Así que uno tiene que aceptar los riesgos y los términos de uso antes de avanzar y entrar a este panel. Y acá uno puede operar, básicamente, con cualquier criptomoneda, por ejemplo, uno puede poner acá en Trade y lo que lo va a hacer es lo va a llevar a esta otra parte donde uno dice, bueno, yo quiero comprar Bitcoin y puedo comprar la cantidad que yo quiera al instante o solamente comprar si se cumple que llega a tal valor. Por ejemplo, yo quiero comprar Bitcoin si el Bitcoin, por ejemplo, llega a un valor específico. Entonces, si llega a un valor específico, me dice que compre. Si no llega a tal valor específico, no compre. Entonces, uno puede poner como una, esto se llama buy limit, solamente comprar si se cumple tal condición. Lo mismo uno puede vender, obviamente, si ya tiene que comprar la criptomoneda. No va a poder vender si no tiene nada comprado. Y si volvemos acá al dashboard, incluso uno puede generar una alerta si uno dice, bueno, que me avise cuando el Bitcoin llegue a los 10.000, ¿no? O cuando baje a los 8.000. Puedo poner eso. Entonces, puedo poner una alerta y puedo decir, bueno, avísame cuando el Bitcoin baje de 8.000. O cuando el Bitcoin suba por arriba de 10.000. Entonces, puedo poner acá 10.000. Y lo que va a aparecer es, al crear la alerta, me va a aparecer una alerta acá abajo que me dice cuando fue creada y, básicamente, cuando pase los 10.000 me va a avisar. Después la puedo borrar. Si no la quiero tener, la borro y listo. Y así, lo mismo uno puede usar con el dashboard para comprar y vender cualquier criptomoneda. Una vez que las compras, las puede mantener dentro de Skrill o las puede mandar a su billetera, wallet física, wallet digital o cualquier wallet que estén utilizando. Así que, eso es para tenerlo en cuenta. Y lo mismo pasa con cualquier criptomoneda. Básicamente, puedes poner una orden automática. Pones por una alerta. Puedes clicar en cualquier botón que quedes por acá, te va a llegar a la parte de comprar criptomonedas. Incluso, puedes usar la aplicación que tiene Skrill para comprar y vender las mismas criptomonedas. Puedes usarla desde la computadora o desde esta parte. ¿Tienen que usar esta billetera? No, como siempre les digo, yo les muestro las alternativas. Ustedes analicen, tomen sus propias decisiones, hagan sus propios análisis y después deciden. Que lo interesante de Skrill en comparación con otro tipo de exchange es que se puede fondear de distintas alternativas. Incluso desde países tan raros como pueden ser Argentina. Pero también desde cualquier país de Latinoamérica, España y demás. ¿Cómo se hace para mandar plata? Básicamente, uno va acá a Depósito y en Depósito uno puede depositar por varias alternativas. Puede mandar con tarjeta de crédito débito. Estos son para cualquier país civilizado, excepto Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina bloquearon todas las partes de tarjeta de crédito y débito. Así que olvídense. Pero si son de otro país más normal, pueden mandar plata desde tarjeta de crédito débito. Pueden fonder con Neteller, que también lo analizamos por acá abajo, que es Neteller. Son primos hermanos. Pueden mandar Bitcoin. Básicamente pueden usar Bitcoin que ustedes tengan en otra billetera para mandar Skrill. Y de Skrill lo pueden mandar, por ejemplo, a un broker como puede ser Etoro o el broker que quieran que usen ustedes. Entonces, mucha gente manda cripto de su wallet a Skrill y de Skrill lo manda a Etoro. Y después para retirar, lo retira de Toro a Skrill y de Skrill a una wallet también. ¿Qué más? Pueden mandar desde transferencia bancaria local. ¿Cuánto te cobra? Acá te dice el fee. Es 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. La transferencia bancaria es local. Esto es importante porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo mandar plata afuera? No tengo el número SWIFT que se usa para transferencias bancarias internacionales. Acá la transferencia es local, con lo cual uno no se tiene que volver loco consiguiendo los números para hacer transferencias bancarias internacionales y muchos países están bloqueadas y demás. Incluso si uno quiere usar, tiene efectivo y quiere mandarlo usando RapidPago o PagoFácil que son locales físicos que existen principalmente en Argentina, al menos es lo que conozco. Quizás existen otros países también. Uno puede ir a esos locales y depositar efectivo. Quizás si tu cuenta está radicada en otro país te aparecen otras alternativas. Esta está radicada en Argentina, por eso es que me aparecen otras alternativas. Así que si quizás lo estás viendo de otro país, tenés otras alternativas acá. Pero básicamente te ofrece otras alternativas, no solamente lo que es transferencia bancaria local. ¿Cómo haces esto? Te genera un código de barras y vos después vas con ese código de barras al local y pones efectivo y te aparece en Skrill. Una pregunta que me hacen recurrente. ¿Se pueden depositar dólares en Skrill? Si estás mandando desde Argentina o de otros países latinoamericanos, lo que te van a dejar mandar es desde tu moneda local, no en dólares. Esta transferencia local es en pesos. Entonces el gran tema que hay que tener en cuenta es la cotización del dólar para aquellos que sean argentinos, que hay tú un quilombo con los dólares, pero básicamente te toman el dólar blue, aproximadamente la cotización del dólar blue. Si son de otro país más normal, que no tienen todos esos problemas con distintos tipos de dólar, básicamente no hay tanto problema porque mandas la moneda local de tu país y te aparecen los dólares en Skrill. Pero ténganlo en cuenta. Eso es para mandar plata, para retirar. Si ustedes tienen saldos en su cuenta, la pueden mandar a su cuenta bancaria. También te cobran el fee de 6 dólares. Ya lo explicamos en el video anterior. Para los que no conoces el canal de Train for Everyone, si no te suscribieron, no sé qué están esperando ahí, no les cuesta nada, clickean ahí abajo en suscribirse en la campanita y van a recibir notificaciones en los próximos videos que vamos a ir haciendo. Tienen un montón de videos entretenidos para aprender tanto de mercado, como plataformas, como libros, como un montón de cosas. Se nos pueden seguir en Instagram, pasamos los 10.000 seguidores, así que gracias a todos. Y se pueden ir de manera gratuita al grupo de Facebook que vamos rumbo a los 25.000 miembros. Es una comunidad de inversores que se ayudan todos los días. Y para que él quiera aprender a invertir, ya sea con criptomonedas, con análisis técnico, análisis fundamental, intradiarias y todas las distintas ofertas de cursos, pueden visitar la web. Ahora en julio arranca una nueva edición del curso de análisis técnico del mercado argentino en Estados Unidos. Así que están a tiempo de inscribirse, ya están abiertas las inscripciones. Ahora volvemos a lo que estábamos. Dijimos, si se quieren crear una cuenta, abajo les dejo el link para que accedan a la plataforma de Skrill y ahí pueden crearse una cuenta. ¿Qué más? Podemos mandar plata. Si vos tenés saldo en Skrill, se lo podés mandar a un primo, amigo, pariente, quien sea, que tenga una cuenta Skrill. Entonces, si vos tenés un primo que está viviendo en España, le podés mandar desde tu saldo Skrill hasta el saldo Skrill de la otra persona. Y esto es interesante porque no te suelen cobrar, básicamente, comisiones cuando haces transferencias entre Skrill y Skrill. Y esto, acuérdense, que se puede usar en conjunto con lo que analizamos en otro video, que era la plataforma RTM. No sé si alguno lo vio, pero en RTM uno puede también vender saldo Skrill. Hay un montón de cosas que se pueden armar entre RTM y Skrill o entre NETEL y Skrill. Hay muchas variables y cosas que se pueden, básicamente, conectar las billeteras. ¿Qué más? Exchange. Acá podemos cambiar los dólares que tenemos a otro tipo de moneda. Esto casi nadie lo usa. Y incluso, esto lo explicamos en el otro video, donde tenemos acá, que Skrill te da una tarjeta física o tarjeta virtual, según el país que donde sea. Como siempre, Latinoamérica está fuera del mundo civilizado y la tarjeta física no llega a casi ningún país de Latinoamérica, por no decir ninguno. Pero tenés la alternativa de crearte una tarjeta virtual. Eso sí está vigente. Entonces, vos, si tenés saldo en Skrill, lo podés usar también para consumir en cualquier web que te tome una tarjeta Mastercard. Obviamente, esto no es una tarjeta, como no la tenés en la mano, en el plástico, porque no llega. Pero podés usar los datos, te dan los datos de tu tarjeta de crédito, el código de seguridad, el vencimiento y demás. Entonces, si a vos te piden, tenés que pagar algo en internet y no tenés plata y querés usar el saldo de Skrill, podés usarlo. Entonces, es una alternativa más. Eso es un poco lo que ofrece Skrill. Ya lo hicimos en otro video anterior, pero quería hacer foco en esto, que esto no lo habíamos visto. Básicamente, uno puede comprar todas estas criptomonedas, puede transferir desde otra wallet criptomonedas para fondear Skrill. Puede comprar en Skrill y mandarlo a otra wallet para guardarlo en otro lugar que ustedes prefieran. O puede mandarlo a Hull, puede mandarlo a Nexo, a cualquier wallet que fuimos analizando y íbamos analizando en el futuro. Eso es un poco la idea. Y podemos marcar alertas, podemos hacer incluso, vamos acá a comprar compras progresivas, recurrentes. Si vos querés comprar todos los meses, qué sé yo, 10 dólares de Bitcoin o 20 dólares de Bitcoin o 50 dólares de Bitcoin, podés poner alertas y todos los meses te va creando órdenes y te va acumulando Bitcoin. Eso cada uno lo maneja. Acuérdense que tiene que hacer su propio análisis, que estamos hablando de activos muy volátiles, que no están regulados. Y acuérdense de que ustedes pueden dejar las criptomonedas acá o mandarlas a cualquier wallet que ustedes prefieran. Ustedes analicen y dan sus propios análisis y definan qué les conviene más, dónde les conviene dejar la plata y demás. Eso era un poco el video. Acuérdense de suscribirse, dejen un comentario si ya lo usaron, si le funcionó, si compraron criptomonedas acá, si mandaron criptomonedas y llegó, si tienen alguna queja y no los ayudaron. Así entre todos se arma comunidad y básicamente entre todos nos vamos ayudando y vamos haciendo que cada vez más gente aprenda sobre este mundo de las distintas billeteras virtuales. Así que sin más, acuérdense de suscribirse, dejar un like, seguirnos en las redes sociales, Instagram, grupo de Facebook y conocer la web de Trading for Everyone. Los espero en un próximo video. Hasta luego.